¡Suscríbete al canal! 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 ¡En toda la cara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, venga! ¡Rearrupaos! ¡Cuanta conmigo! ¡Ahhh, sí! ¡Cinco a uno! ¡Me las llevaré! ¡Cinco a uno! ¡Cinco a uno! ¡Cinco a uno! ¿Qué pasa? ¡Sucúdme! ¡Oh, mierda! ¡Aquí vienen! ¡Al suelo! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡No! ¡Fig! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Más por aquí! ¡Ahora no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Arriba no hay nadie. Vir, ¿cuál es la situación en ese portatropas? La situación es que da asco. El disco del embrague está roto. Voy a tener que desmontar el volante. Oye, Vir. ¡Ya basta! ¡Arréglalo! Bien. Entendido. ¡Gracias! 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 Diadera de la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salen de ese agujero! ¡Tápalo! ¡Familio! ¡No tanto, granada! ¡Para al frente! ¡Bien! ¿Has notado eso? Tiene que ser otro agujero. ¡Salen de ese agujero! ¡Gracias! ¡Dárvame! ¡Ah, sí! ¡Granada, fuera! ¡Venga, tío! ¡A cubierto! ¿Quién es el siguiente? Con tu permiso. Con tu permiso. Para siempre. Ni siquiera quiso.